Esta canción te va a erizar la piel, te va a tocar el corazón Dedicado para el ser más extraordinario del mundo Para ti mamá Antes te decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me das ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Gracias por ver el video Gracias.